Y ya llegué mi amor ¿Cuál amor? Sinvergüenza, cochino cholero Mira tu camisa Lleno de labial Pero ¿Qué he hecho? ¿Qué siempre he hecho? Caramelo Mumu Morirás cholero, cholero y cholero Aquí nuevamente en recta Con el cholero amiguero Sí, 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 señor Ay, cómo es la vida Nada tienes Nada vales ¿Por qué serás? Por ser cholero y amiguero Mira lo que me pasó ¿Qué te pasó? Me quedé sin ropa y sin dinero Por una mala mujer Por ser cholero y amiguero Mira lo que te pasó ¿Qué le pasó? Vengues en tu ropa y sin ropa y no tu dinero Por una mala mujer Ahora que estoy muy enfermo Nadie se acuerda de mí Así había sido la vida, nada tienes, nada no vales, todo es interés Ahora que estás muy enfermo, nadie te acuerda de mí Ni tus cholas, ni amigos Así había sido la vida, nada tienes, nada no vales, todo es interés Mis amigos se me burlan al verme jodido Ahora que no tengo plata, para invitar Mis amigos se me burlan al verme jodido Ahora que no tienes plata, para invitar ¡Con dinero sin dinero! ¡Hago siempre lo que quiero! ¡Cholero y amiguero, por siempre carajo! ¡Cholero y amiguero, por siempre carajo! Música Ahora que estoy enfermo, nadie me busca Y too ¡Cholero y amiguero, por siempre carajo! ¡Quierepa! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Iquieta! ¡Uf! ¡Ja, ja, ja! Por ser cholero y amiguero, mira lo que me pasó ¿Qué te pasó? Me quedé sin ropa y sin dinero por una mala mujer Por ser cholero y amiguero, mira lo que te pasó ¿Qué le pasó? Me quedé sin ropa y tu dinero y a una buena mujer Ahora que estoy muy enfermo nadie se acuerda de mí Así había sido la vida, nada tienes, nada no vales, todo es interés Ahora que estás muy enfermo nadie se acuerda de mí Ni tus cholas ni amigos Así había sido la vida, nada tienes, nada no vales Todo es interés Mis amigos se me burlan al verme jodido Ahora que no tengo plata para invitar Tus amigos se me burlan al verte jodido Ahora que no tienes plata para invitar Mis amigos se me burlan al verme jodido Mis amigos se me burlan al verme jodido Mis amigos se me burlan al verme jodido Ahora que no tengo plata para invitar Y la neta tu padre Pero que he hecho, que siempre he hecho